Bueno, pues aquí estamos con el presidente de Huatuzco, Santiago Achicoya, ¿verdad? ¿Cómo viste el encuentro, Santiago? Estamos muy contentos, un evento de cardíaco, es un evento que creo que la afición se lo merecía. Desde un principio dijimos que cualquiera que ganara se lo merecía, porque haber llegado a la final no fue nada fácil. Hoy le damos resultados para Huatuzco y decirles a los huatuzqueños que vienen cosas buenas en cuanto al béisbol. Vamos a tratar que en próximos meses se iniciara una liga regional también libre, donde podamos disfrutar de este buen béisbol en nuestro municipio. ¿Qué tal sufriste el encuentro? Bastante, estaba muy preocupado porque pensé que en algún momento las cosas no se nos daban, pero el béisbol de eso lo trata, de jugadas, de tiempo, de momentos, y hoy dimos el resultado. ¿Hay un buen plan ahorita para el béisbol en Huatuzco de este mismo nivel? Vamos a seguir metiendo para ver que en próximos días los huatuzqueños vean béisbol de este nivel, pero que no nos dejen solos. Yo les pido a la afición huatuzqueña que no nos dejen solos, porque nada más se acercan siempre cuando ya son finales. Yo quiero verlos desde un principio, porque nosotros nos encargamos de llevar un buen béisbol para Huatuzco. ¿Algo más que quieras aumentar? Vamos a agradecer a los jugadores que ellos hicieron posible que esto se hiciera una realidad.